Hoy canto la canción nueva, yo canto de corazón Porque un día en este mundo hay la vida y el amor Me hablaron del Evangelio de un tal llamado Jesús Y pronto sin darme cuenta ya estaba adentro mi Salvador Jesús se llama mi Sanador, Jesús se llama mi Redentor Jesús se llama mi Gran Amor, Jesús se llama mi Salvador Hoy vivo para servirle, no tengo otra misión Soldado de Jesucristo llevando vida con mi canción Se fueron las borracheras, la parra y el alcohol Hoy canto en la vigilia, leo la Biblia y hablo con Dios Jesús se llama mi Sanador, Jesús se llama mi Redentor Jesús se llama mi Gran Amor, Jesús se llama mi Salvador Te invito mi querido amigo, que recibas al Salvador No hiciste un Dios más bueno, más poderoso que mi Señor Él tiene la vida eterna, la paz, la felicidad Él dijo yo soy la vida, soy el camino, soy la verdad Jesús se llama mi Sanador, Jesús se llama mi Redentor Jesús se llama mi Gran Amor, Jesús se llama mi Salvador Jesús se llama mi Sanador, Jesús se llama mi Redentor Jesús se llama mi Gran Amor, Jesús se llama mi Salvador ¡Gracias!